Palmas de arriba a todos, sentimental, entreídos, loquitas de amor por él las chicas, aquí ya está, Arcadio Murguía y sus entreídos del amor. Te has convertido en bandolera y la vergüenza de tus amigas, esperando en la carretera a los chóferes y camioneros para que te lleven a cualquier parte. También me cuentan los que te han visto, tus aventuras por Arequipa, enamorabas chóferes casados, interesadas por el dinero, ilusionadas por petroleros. ¡Ahora! ¿Dónde están los chóferes? ¡Los reyes de las curvas! ¡Ameníronos! ¡Levanten las manos arriba a la mano y todos! ¡Eso! Mi cariño puro y sincero, y va a durarte toda la vida. ¡Ay! Amorcito con interés, de estar yo temprano se te termina, con la patata me va a tardar. ¡Escúchame la! Ahora, ayer, hoy, preciosa hora, espera nomás la pateadora. ¡Siempre y para siempre, Arcadia Murguía! ¡Esa fuguita! Te gustan hombres casados, nada más por su dinero, te gustan mucho los cartos, ¡ay, fingido! ¡Rama la mujer! Y vas de brazos a sus lados, como si fueras la dueña, quitas el man de sus hijos, ¡ay, fingido! ¡Rama la mujer! ¡Y arriba 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 las mujeres! ¡Y barones! ¡Fuelga más arriba! ¡Fuelga más arriba! ¡Fuelga más arriba! ¡La familia y amo! ¡Pedro y Javier y amo! ¡Como bailar, como goza! ¡Como bailar, como goza! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Me toca el cariño, conquístalas, gózalas El pago en la punta, en la punta y el pago, zapateadito, zapateadito ¡Ecreídos del amor! ¡Que sigan bailando, que sigan gozando! ¡Sabor! Oye tú, levanta la mano, vamos a bailar, vamos a gozar Oye tú, levanta la mano, vamos a bailar, vamos a gozar Palmas de arriba, palmita está sonando Palmas de arriba, palmita está sonando Oye chiquita, bonita, vamos a bailar